El libro del apocalipsis El libro de Daniel no puede entender la profecía bíblica. Ahí se concentra, ahí se resume muchas de las cosas que todavía no han ocurrido, que van a ocurrir. Este libro tiene que ver con la manera como Dios va a establecer su soberanía en la tierra. ¿Cómo Dios va a mostrar que Él es el único soberano del universo? Y Dios lo va a hacer. A pesar de los desafíos del hombre a lo largo de la historia, a pesar de los desafíos de los gobiernos, de los políticos, de los científicos, de los filósofos, de los literatos, Dios va a mostrar su soberanía, la va a demostrar, la va a establecer en este mundo. Y lo va a hacer de una manera decisiva, final, total. Hace unos momentos se cantaba aquí un corito. No sé si entendemos bien el significado de eso. Dice Habacuc 2.14 Que viene el día cuando toda la tierra, toda la tierra, va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Todo aquel que sobrevuela el océano ve esa inmensidad, esa tremenda cantidad. Son kilómetros y kilómetros de agua que cubren el mar. Un día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy no lo vemos. Hoy hay violencia y hay muerte y hay hambre y hay injusticia. Y hay pecado y hay maldad. Y hay fornicación y adulterio y desobediencia y robo y iniquidad de todos los colores. Pero viene el día cuando todo eso se va a acabar y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria. Y de eso nos habla el libro de Daniel. Bien, este libro es relativamente breve, son doce capítulos. Y de esos hay seis que tienen un énfasis histórico. Y que nos hablan particularmente de cómo Dios trata y ha tratado con los pueblos gentiles de la tierra. Pueblos gentiles, los que no son judíos. Como Dios ha tratado con reinos y con gobiernos y con hombres, hombres iniquos como Nabucodonosor y como su nieto Belsasar. Y como otros, como Ciro y como Darío, el Medo. Pero luego hay una segunda parte en este libro, comenzando con el capítulo 7 en adelante, que tratan primordialmente de lo que Dios va a hacer con la nación de Israel, con el pueblo judío. Ese pueblo que todavía está ahí, que cada vez que estornuda todas las naciones de la tierra, cogen la gripe. Ese pueblo que es un barril de pólvora. Y un día ese barril de pólvora va a explosionar. Y en esos seis últimos capítulos del libro de Daniel, Dios nos habla con detalle ¿Cómo él lo va a hacer con ese pueblo, con esa nación? Lo que Dios ha hecho en el pasado. Y lo que Dios está haciendo en el presente. Y lo que hará en los días venideros. Esa generación, esa raza, esa estirpe, ese pueblo, no va a pasar. No va a ser destruida. No va a ser borrada del mapa, como algunos querrían hacer. Porque Dios es un Dios comprometido. Dios se comprometió con Abraham, que esa simiente suya permanecería para siempre y ocuparía, heredaría, poseería la tierra que Dios delineó para Abraham para siempre. Y mientras haya tierra, ese pueblo puede reclamar esa tierra porque Dios se la dio. Es el pueblo de Dios. Dios lo ha hecho sufrir tremendamente. A Dios no lo ha hecho sufrir porque Dios sea malo. Dios lo ha hecho sufrir porque ese pueblo se comprometió con Dios. Se comprometió a obedecer a Dios y a obedecer su palabra y no lo ha hecho. Y por lo tanto Dios ha tenido que disciplinar a ese pueblo. Los disciplinó en el desierto cuando salieron de Egipto. Los disciplinó cuando los asirios destruyeron la ciudad de Samaria en el año 721 a.C. Y los disciplinó cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén totalmente en el año 586 a.C. Los disciplinó cuando las legiones romanas volvieron a destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70 y en el año 133, 32 al 33. Y los disciplinó cuando los disciplinó cuando los ha esparcido por la paz de la tierra. Todas las naciones de la tierra, hoy todas, tienen un elemento judío en ellas. Tienen una población judía en ellas. Los disciplinó cuando los disciplinó cuando los disciplinó cuando en los tiempos del Tercer Reich, tiempos de Hitler, se calcula que seis millones de ellos perecieron por la desobediencia a Dios. Y esa es una lección para ellos y para nosotros. Todavía muchos de nosotros estamos viviendo en desobediencia. Hemos quebrantado la ley de Dios y seguimos quebrantándola de manera flagrante, no por ignorancia, sino desafiantemente. Sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos. Sabemos qué no debemos de hacer y lo hacemos. Y eso no le agrada a Dios. Se nos leyó el Salmo 145 al principio de esta reunión. Y en ese Salmo repetidas veces dice ¿Cuáles oraciones Dios oye? ¿Y a qué sector de su pueblo Dios bendice? Hay creyentes que dicen ¡Oh, Dios no escucha mis oraciones! ¿Cómo que no? Él las oye. Él oye todas las... Dios no está sordo. Ni está de vacaciones, ni está durmiendo la siesta. Sólo que si en tu corazón hay maldad y hay iniquidad y hay pecado, Dios no va a oír tus oraciones. No las va a contestar. Es por eso que tenemos que hacer todos los días un examen de nuestras vidas. Y San Juan dice, Primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Daniel era un hombre limpio, santo, puro delante de Dios. Y Dios usó a aquel hombre para decirnos tremendas cosas. Cosas que han sucedido ya con lujo de detalles, nos las dice en su palabra 300 años antes de que ocurriese. Cosas que todavía no han ocurrido, pero que van a ocurrir, también están ahí con lujo de detalles. La semana pasada veíamos el tema de las 70 semanas. Esos 490 años. De esos 490 años se han cumplido 483. Faltan siete. Y los 483 que se han cumplido al pie de la letra. Las primeras siete semanas, 49 años, se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, después de haber sido destruida por los babilonios. Y ahí está. Antes, mucho antes de que se hiciese, ahí está descrito. En el segundo bloque de semanas, hasta llegar a la semana 69, la vida del Mesías sería quitada. Y la vida del Mesías fue quitada. Él murió. Y también se nos dice que cuando el Mesías muriese, el pueblo de Israel seguiría rebelde. Y esas seis cosas que Dios promete hacer con ese pueblo, no las hizo cuando el Mesías murió, ni las ha hecho todavía, porque ese pueblo sigue en rebeldía hasta el día de hoy. ciego al Evangelio, desafiante al Evangelio, de espaldas a Cristo, de espaldas a Dios. Y eso está ahí. Y Daniel nos habla de que falta otra semana. Esa es la semana de la gran tribulación que viene. Ese es el tiempo de angustia para Jacob. Se nos leyó hace un momentito. Jeremías 37. Día de angustia para Jacob. Y se leía ahí lo que va a ocurrir, cómo los hombres van a estar, cómo una mujer que está con dolores de parto, los hombres, parece que van a parir los hombres. La metáfora que se usa ahí. Por la angustia y por la prueba y por la tribulación por la que han de pasar, porque Dios va a purificar a su pueblo, a ese remanente. Dios lo va a purificar. Y en este capítulo que vamos a ver rápidamente, capítulo 10 del libro de Daniel, dice en el año tercero de Ciro. Ciro entró en Babilonia en el año 539 a.C., de manera que el año tercero sería por el año 536. Antes de Cristo se va disminuyendo. Rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra es verdadera y el conflicto, grande. Porque lo que Dios muestra en estos últimos capítulos tiene que ver con el tremendo conflicto, la tremenda tribulación, la tremenda lucha que va a tener el pueblo de Israel en esos postreros días, en esos postreros tiempos. Conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. El impacto de lo que Daniel vio, lo que Dios le reveló de lo que va a ocurrir con el pueblo, con la nación de Israel, fue tan impactante que Daniel estuvo afligido en suervo tres semanas. Entre paréntesis, mire que un detallito ahí, pequeñito. Qué tremenda es la palabra de Dios. En el capítulo 9, cuando se hablaba de las setenta semanas, sólo dice setenta Shabua Shabuim. Setenta siete dice así. En el texto hebreo, Shabua es siete setenta Shabuim, semanas, setenta semanas. Setenta hebdomadas, setenta bloques de siete. Pero aquí, en Daniel 10, cuando dice que él estuvo afligido por espacio de tres semanas, mire cómo el espíritu aclara ahí, por espacio de tres Shabuim, que es semanas, Yomim. Yomim significa días, semana de días, para que no haya confusión, para que se vea que no se está utilizando esa palabra Shabua o Shabuim en el mismo sentido. El Espíritu Santo lo aclara. En Daniel 10, tres, son semanas de días, Shabuim y Oumim. En otra situación no hubiese sido necesario decir que eran semanas de días, pero aquí sí, para que no se confunda nadie. Vamos a ver qué pasó. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento, hasta que se cumplieron las tres semanas, semanas de días, Shabuim y Oumim. Es decir, Daniel estuvo de luto, ayunó, no comió, no bebió, no se ungió. Luto absoluto, porque Daniel tenía un tremendo dolor y una tremenda preocupación y un profundo sentir de angustia por su pueblo, por su nación, por Israel. Yo me pregunto si nosotros tenemos ese mismo sentir por nuestra gente, por nuestro pueblo. Está ahí, muerto en delitos y pecados. rumbo al infierno, muriendo sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, perdidos en este mundo. Si tenemos algún tipo de angustia de sentir por esa gente. a veces me parece que no, honestamente. A veces me parece que no, porque la manera como vivimos y como actuamos y como hablamos y como somos y como andamos no atrae a nadie hacia Cristo, muchas veces los aleja. así son estos, no, yo no quiero ver. Las cosas como son, las cosas como son, ¿para qué vamos a andar como? y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a la orilla del gran río y de aquel, ese es el río Tigris, ahí donde están esos conflictos ahora que vemos casi todos los días por la tele, mire como esto está otra vez en tema de actualidad, el Éufrates, el Tigris, Babilonia, ahí están esos pueblos, ahí está esa área geográfica, de ahí va a resurgir el conflicto final de los tiempos, de los siglos venideros, ahí, ahí va a tener lugar. Alcé mis ojos y mire, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufat, y aquí hay una descripción muy similar a la descripción que se nos da en Apocalipsis 1 del Señor Jesucristo, y es posible que este personaje que aparece aquí, es posible, no lo podría asegurar, pero es posible que sea una aparición del Cristo preencarnado, porque el Señor está presente, el Señor está en esas situaciones, el Señor está atento de todas estas cosas, y el Señor aparece aquí, su cuerpo, mire, su cuerpo era como veril, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí hay una figura de un ser celestial que muy bien podría ser nuestro Señor Jesucristo, el gran juez del universo. Y esa es la gran paradoja y el gran contraste. El mismo que vino al mundo, que vino a salvarnos, que murió en la cruz, que sufrió, que padeció, que dio su vida, que llevó nuestra carga, que sufrió nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, que fue clavado en aquella cruz y sepultado y resucitado el tercer día. Ese que vino a morir para salvarnos, un día vendrá para ser tu juez y mi juez. No será otro, será el mismo, el mismo. Pablo le dijo a los atenienses, Hechos 17, 30 y 31, los tiempos de esta ignorancia Dios los ha disimulado, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo hará? Por aquel varón a quien él designó y nos ha dado testimonio o señal o prueba habiéndole resucitado de entre los muertos. El varón que viene a juzgar al mundo que vendrá con poder, con gloria y con majestad y con autoridad como se describe aquí es el mismo que se humilló para morir en la cruz del Calvario. Tiene todo el derecho y toda la autoridad para juzgar. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión versículo 7 y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. En la presencia de Cristo, en la presencia de Cristo huyeron y se escondieron como dice ahí al final de Apocalipsis 6 en aquellos tiempos cuando Él esté próximo a venir. Dice que la gente intentará esconderse en las peñas, en las cuevas y en los montes y les dirá a las peñas y a las cuevas escondednos. Escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Dice Daniel el que dé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel estaba sin fuerzas, descoyuntado, no tenía absolutamente nada de vigor para reaccionar. Pero oí el sonido de una de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño y con mi rostro en tierra humillado totalmente. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese mire cómo mire cómo Daniel se pone sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. en cuatro diríamos hoy de los cuatro de rodillas y apoyado en tierra totalmente humillado el hombre de Dios delante de la presencia de aquel ser celestial. Cuando andamos en la presencia del Señor vamos a andar en humildad. Si tú andas en soberbia y andas desafiante y andas en tus propias fuerzas no estás andando en la presencia del Señor. Si esa es la manera como vives y esa es la manera como actúas estás caminando en tu propio camino y haciendo las cosas como te parecen. Y tendrás que responder delante del todopoderoso en aquel día ahí está el hombre de Dios rodilla en tierra las palmas de las manos en tierra y me dijo Daniel varón muy amado varias veces Dios le ha dicho eso a Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras desde el primer día fueron oídas desde que comenzaste a orar tu oración fue oída desde la primera palabra tu oración fue oída y a causa de tus palabras yo he venido que tremendo a causa de tus palabras yo he venido el hombre de Dios con el mensaje de Dios representando a Dios con un corazón limpio delante de Dios dispuesto para servir a Dios dando un testimonio claro y diáfano delante de Dios el Señor ha venido el Señor ha venido y ahora mire lo que ocurre mire que interesante dice mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días veintiún días son las tres semanas y ese príncipe del reino de Persia evidentemente es un ser angelical diabólico demoníaco yo no puedo asegurar esto pero la palabra de Dios da ciertas pistas ciertos indicios que Satanás tiene un ángel uno de sus emisarios uno de sus malignos y malévolos siervos encargados de influir en los negocios de cada nación de cada gobierno de este mundo porque eso es lo que Satanás quiere gobernar todas las naciones de la tierra y aquí se habla de este príncipe del del reino del reino de de Persia más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días pero he aquí Miguel Miguel es como el el arcángel que capitanea los ejércitos celestiales particularmente en lo que concierne a la nación de Israel esto lo sabemos por lo que dice Apocalipsis capítulo 12 uno de los príncipes de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia he venido pues hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días ahora que nadie se confunda con eso de que he venido a ayudarte Dios utiliza seres celestiales todo lo que Dios hace en el mundo lo hace a través de ángeles Dios no actúa él directamente actúa directamente sí pero a través de ángeles cuando Dios sana a alguien lo hace a través de ángeles cuando Dios libra a alguien de peligro lo hace a través de ángeles sus ángeles buenos siervos de Dios todo lo que Dios hace en el mundo lo hace a través de ángeles para eso son los siervos de Dios y Dios los envía de manera que eso de que ha venido para ayudarte pues eso es normal eso es de esperarse he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días esto concierne los postreros tiempos todavía no estamos ahí todavía y sabéis por qué todavía no estamos ahí porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo tengo malas noticias para vosotros es verdad que esto está malo verdad está malo pero se va a poner peor y precisamente eso es lo bueno que tiene lo bueno que tiene todo esto es lo malo que se está poniendo es lo bueno que tiene porque eso significa que el Señor viene pronto a buscar a su pueblo a llevarse a su iglesia y todos los sinicuos y desobedientes y malvados que no han conocido a Cristo como Salvador se van a quedar y van a tener que pasar por esa gran tribulación que viene que es cierta Cristo lo anunció Mateo 24 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido nunca ni la habrá después de ella será una tribulación sin precedentes mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido cuando uno ve al Señor uno se queda sin palabras y si acaso lo que uno lo que uno dice no 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 es nada agradable para uno mismo Isaías vio al Señor exaltado en un trono alto y sublime y que dijo pobre de mí miserable de mí que soy un hombre inícuo inmundo de labios e impío de color Juan en el Apocalipsis capítulo 1 vio al Señor y cayó a tierra desmayado desfallecido y aquí Daniel hace lo mismo cuando uno cuando uno tiene esa experiencia no le quedan fuerzas no le quedan fuerzas es toda la gente que está ahí yo vi al Señor y están ahí santando y bailando y cantando y riéndose nadie que ha visto al Señor ándase enmudecido pero es aquí uno con semejanza de hijo de hombre el ser celestial que aparece también en Daniel 7 y que aparece en Apocalipsis el que viene con la figura como figura como el hijo del hombre he aquí uno semejante semejante al hijo hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí Señor mío con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda y no me queda fuerza ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo muy amado no temas la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi Señor porque me has fortalecido hable mi Señor dígame mi Señor me has fortalecido háblame qué debo hacer cómo puedo servirte él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia ese sector malévolo satánico y al terminar con él al príncipe de Grecia otra nación influida también por el maligno y estas naciones de ayer hubo el gran día los diez países que ahora se han añadido a la unión europea todos están iguales incluyendo al nuestro incluyendo al nuestro mire como piensan mire como actúan no hay barreras morales no hay ética todo se basa en agradar a personas a ver qué quiere el pueblo pues venga vamos a darle al pueblo lo que él quiere lo que el pueblo quiere y el pueblo lo que quiere es fiestas que se que se complazca la carne maldad iniquidad dios no cuenta porque si dios contase entonces habría barreras porque el mundo quiere quitar a dios del cuadro porque mire 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 lo que si no hay dios no hay nadie a quien en el último análisis tengamos que dar cuenta no tendremos a nadie a quien rendir cuenta uno quita a dios pues no hay nadie a quien rendir cuenta entonces uno puede hacer lo que a uno le dé la gana yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad el libro de la verdad lo que dios ha establecido la verdad es la verdad de dios yo soy el camino dijo cristo y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí y ninguno me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe daniel añade yo mismo en el año primero de darío almedo estuve para animarlo y fortalecerlo daniel se identifica para que sepamos que este daniel que habla aquí en el capítulo 10 es el mismo del capítulo 1 y del 2 y del 3 y del 5 del 4 y del 5 y del 6 y de todos los demás capítulos el hombre de dios el hombre de dios bueno dios no ha cambiado él es el mismo ayer hoy y por los siglos nuestro glorioso señor jesucristo es el mismo y por los siglos su mensaje es inmutable como dice el salmo 119 y 89 para siempre oh jehová tu palabra está fija en los cielos es inmutable y lo que voy a decir es esto dios está buscando hombres y mujeres jóvenes adultos matrimonios hoy día que les sirva él no está pidiendo voluntarios dios no andan dios nunca pidió voluntarios nunca ha pedido voluntarios alguien no no dios no quiere voluntarios en el desierto él llamó moisés moisés ven antes de eso puso sus ojos en un hombre llamado noé lo llenó de su gracia cristo caminaba por las márgenes del mar de galilea y vio a cuatro hombres dos hermanos dos hermanos y les dijo mateo 4 19 venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres dios dios llama un día dios llamó a spurgell el más grande de los predicadores después de pablo y una vez escuché el testimonio de Billy Graham jovencito de 17 años como Dios tocó su vida e hizo algo parecido a lo que hizo Daniel cayó rostro en tierra en una de las playas del sur de la Florida y allí se comprometió con Dios a dedicar toda su vida al Señor tenía 17 años, creo que ahora tiene 87 de manera que hace 70 años y no ha cambiado no ha cambiado tú puedes rendir tu vida a Él para que Él haga algo extraordinario contigo donde estás o en algún otro sitio necesitamos hombres y mujeres, personas, jóvenes, adultos, matrimonios que estén dispuestos que no estén jugando a la religión que no estén poniendo ahí una pantallita para que los demás crean no, no Dios conoce tu corazón y conoce el mío también vamos a inclinar el rostro para orar con rostro inclinado y ojos cerrados ahora mismo puedes tú decirle al Señor en oración ahí en la quietud de tu corazón y de tu mente y de tu vida y de tu conciencia Señor quiero servirte hay aristas en mi vida que necesito que tú quites hay obstáculos de superar y hay problemas que resolver pero tú puedes hacerlo ayúdame muéstrame tu voluntad muéstrame como tú quieres que te sirva sé que no hay nada mejor que ser un siervo o una sierva del Señor tómame de la mano guíame ayúdame por Jesucristo nuestro glorioso salvador y señor amén gracias gracias Gracias.